hola 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 qué tal amigos y amigas buenas noches buenos días buenas tardes depende la hora que ven este vídeo y este de hecho estaba haciendo un vídeo para ustedes pero pues el tiempo ya son las 10 tengo que hacer el vídeo porque si no el tiempo se me va y voy a hacer un vídeo corto pero les voy a dar un avance de que se va a tratar el vídeo de mañana el vídeo de mañana les voy a enseñar en cómo ganar dinero por internet amigos y amigas una estrategia en cómo ganar dogecoin gratis entonces si te interesa ganar dogecoin gratis este mañana estén atentos al vídeo puede que lo suba un poquito temprano como las 4 o 5 de la tarde aquí hora de méxico entonces este lo estoy haciendo ahorita nomás de que por fe me falta poquito y pensé que lo iba a acabar por son las 10 y no quiero acabarlo como a las 10 y media 11 y después este pues a veces tarda el vídeo tarda en subir entonces quiero hacer este vídeo rápido menos de dos minutos y pues vendimos día número 10 llevo 10 días amigos y amigas un reto de 365 días cada día por un año voy a hacer un vídeo podría o podría no podría pero de motivación estoy hablando desde el fracaso que simplemente es un progreso es un proceso el fracaso es un proceso al menos que tú no te des por vencido o vencida simplemente el fracaso es un proceso no fracasas no te da no te des por vencido y nunca conocerás la derrota entonces se tome parte amigos y amigas mi día número 10 de los 365 días podría no podré si tú crees que lo puedes hacer o crees que no lo puedes hacer pues amigos y amigas estás en lo cierto fracaso es simplemente un proceso vamos vamos a atacar ese proceso vamos a cometer errores amigos amigas errores y obviamente comprender y obviamente aprender los errores no nomás cometerlos 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 no hay que aprender de nuestros errores ok amigos amigas de tome partes o amigazo pero ramírez les mando un saludo de aquí desde manzanillo colina méxico este entonces mañana cómo ganar dinero gratis ok no ocupan inversión no ocupan nada es simplemente se ocupan registrar en unas cuantas plataformas y listos empiezan a ganar dinero ok obviamente ojo es gratis entonces no van a ganar una cantidad fuerte pero estamos hablando de 2 con 2 con 2 con y está por subir entonces hay que aprovechar acumular esos 2 con cierto me partan a mis amigas este me estoy quiero que quiero hacerlo rápido pero también no quiero hacerlo tan rápido entonces sería todo mi parte amigos y amigas buenas noches descansen y muchas bendiciones y mucha suerte mucho efecto 2018 ya van 10 días que estás esperando a unos comienzo hoy